con lo más importante les gustan estos stream no que hago cuatro unboxings y gasto ocho mil ochocientos dólares en este stream les encantan no? yo lo sé lo sé lo sé lo sé si sanguchan podes comprar un dock en amazon bueno vamos con el ah paren porque hoy lo abrieron lo abrieron y tengo el wire rest separado así que vamos a empezar por el wire rest primero y gracias a todos los que ven esto en youtube oh my god que creen el wire rest me gusta mucho capaz lo voy a probar eh me abrieron el teclado para ver que esté todo adentro bueno bueno esperen si si es el v2 che voy a comprar una cámara nueva me lojé vamos a comprar una cámara dios mio esta cámara de mierda boludo mercado libre que de la cámara boludo esta se ve re mal boludo no sé si es por falta de luz falta de no sé de amor no sé el problema tiene la cámara pero anda para el culo que cambia el v2 tiene 8k de hertz eh tiene los switches del handsman mini eh el cable es removible va muchas cosas no son nada que ver los switches puestas de este handsman con el handsman b1 bueno este es el cable removible tipo sea a mí no me gusta este cable me parece una poronga lo he dicho siempre pero bueno luego hay por este son cosas distintas o sea esto es un un TKL si recomiendo cambiarlo con un mini con lineales no lo pruebe lo estoy abriendo ahora miren a ver facheroes no les voy a mentir miren es hermoso facheroes no les voy a mentir y más facheroes va a quedar mañana cuando lo modifiquemos y le pegamos ah y está en español no 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 quien fue el troll que compró todo el español no lo puedo creer como va a estar en español no 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 quien fue el hijo de remil puta que me vendió esto en español boludo no lo puedo creer me quiero matar no miren tienen ennie no lo puedo creer que tiene ennie y el enter grande no full troll como se llama el teclado handsome mini v2 decime por favor que las keycaps de razer escuchen miren las keycaps que voy a comprar para mañana ahí se las voy a mostrar no 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 full troll keycaps pudding razer no por todo el plan que siempre me imaginé che vienen con ennie estas keycaps supongo que si no no vienen con ennie y no viene el enter grande ay full troll full troll no 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 lo puedo creer que paso ah si viene el enter grande no 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 chill 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 ya esta ya esta no no se puede se puede se puede no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada chill 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 tiene el enter grande chill 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 y la ennie la reemplazamos chill 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 no problem no problem chill chat chill 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 vienen con el enter grande chill 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 Sí, sí, voy a comprar las blancas ¿Saben cómo va a quedar orgásmico? Este teclado con estas Kegels va a quedar orgásmico No, 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 chichi No lo voy a volar, chichi, no, no es tan grave Bueno, les cuento que este Uff, amigos, los switches se sienten muy bien Uff Está porno el teclado No, no, no Se sienten muy bien Uff No, comparado con el anterior No tiene sentido A ver el White Rest Ah, no es magnético Eh, ¿cómo es esto? ¿Es así? No, Full Troll ¿Cómo va a ser así? ¿En serio es así el White Rest? Ah, no es magnético Bueno No está mal ¿Por qué no te haces un OnlyFans Con fotos de teclados? Una de las propuestas de la gente, boludo ¿Quién se va a suscribir a un OnlyFans Con fotos de teclado, boludo? Eh, se siente muy bien, eh Posta Ahí, no es un UnFans No es un Fans ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video